El coordinador de formación artística de la Casa de la Cultura, Miguel Ángel Hernández, externó su invitación a inscribirse a los talleres artísticos de verano 2018, los cuales están diseñados para todo público en general, a partir de los cuatro años en adelante. Sí, claro que sí, pues mira, tenemos talleres artísticos para toda la familia, tenemos talleres de danza, de música, de artes plásticas, de idiomas, de oficios, y tenemos desde edades de cuatro años en adelante, o sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos para jóvenes, para adultos, adultos mayores, para toda la familia tenemos, ahora sí que talleres artísticos. Cabe mencionar que los talleres se imparten en la Casa de la Cultura como en la Casa del Diezmo, con fecha de inicio el próximo 16 de julio al 18 de agosto, con una duración de cinco semanas. Los precios de cada uno de ellos varían según la modalidad del curso. Sin embargo, también avanzas mucho, ¿no? En esos talleres individuales es dos sesiones de 45 minutos a la semana, y también tenemos el taller de pequeños artistas, tanto en Casa de Cultura como en Casa del Diezmo, que tiene un costo de 1.457 pesos. Ese taller de pequeños artistas es para niños de cuatro a siete años y, bueno, a diferencia de los grupales, que son dos horas diarias nada más, estas son cuatro horas diarias. Es decir, que, bueno, les apoyamos a los padres de familia a cuidar a sus hijos y, pues, tenernos en un lugar seguro y, bueno, en buenas manos, teniendo actividades como música, artes plásticas, danza y, bueno, juegos y juguetes tradicionales. Por otro lado, el coordinador mencionó algunos de los talleres con mayor número de inscripciones, así como también invitó a aprovechar las promociones de inscripción. En los talleres infantiles son los que ahorita, en verano, son muy socorridos. El ballet, por supuesto, siempre, siempre es muy socorrido. Las artes plásticas, el dibujo-pintura para niños y también para adultos es muy socorrido. Entonces, son los talleres idiomas, por supuesto, que también el idioma de inglés, que es ahorita el único que estamos manejando, siempre se llena, siempre está muy lleno el taller. Reportado para Bien Noticias, Alexis Sánchez.